¡Hola! No cambias más, no cambias más Siempre se puede volver a empezar Nunca más Te prometo que todo va a ser diferente No cambias más, yo tengo pruebas Siempre me atormentarás con promesas Reconozco que siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo Caramelo, ya no quiero más Pero algunas veces no te entiendo No quiero más rosas Ni promesas que se llevan el viento Y que me dejan el alma vacía Cuando me jures amor de verdad Y nuevamente vuelve a ser todo igual Una palabra más Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Por favor, te lo pido Palabras, palabras, palabras Yo te juro Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Palabras, 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 palabras Así es inútil Tenemos que poner un poco de voluntad de ambas partes ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Está bien, ya no digo nada ¿Cómo eres tú? Pero es una tontería seguir así No cambias más No cambias más No cambias más Yo sé que podemos volver a ser felices Nunca más No me hagas perder la esperanza Yo sé muy bien Que lo que hoy sientes Luego se te olvidará Una vez más Y ahí estarás tú Con tu cariño y comprensión Para hacérmelo recordar Caramelos Ya no quiero más Entonces, ¿qué es lo que quieres? No quiero más rosas Ni promesas que quedan perdidas En lo profundo de tus pensamientos Quiero a un hombre que sepa hablar Con el cariño Con eso y nada más Dame otra oportunidad Palabras, palabras, palabras Solo una más Palabras, palabras, palabras Por favor, te lo pido Palabras, palabras, palabras Te juro que voy a cambiar Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras Tan solo palabras Hay entre los dos ¿Cómo eres? Palabras, palabras, palabras ¿Y entonces qué vamos a hacer? Palabras, palabras, palabras ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Palabras, palabras, palabras Respóndeme Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras Tan solo palabras Hay entre los dos Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras